bueno en cuanto al paso 2 tenemos que subir un vídeo y las opciones son dos o bien indicamos aquí el enlace a un clip de un vídeo de youtube directamente enlace del vídeo de youtube o bien lo que hacemos es pinchar y arrastrar un vídeo que tengamos en nuestro equipo por ejemplo directamente aquí no vamos a hacer por ejemplo esto no lo paso aquí y entonces pues nada se pone él a cargarlo y muy rápidamente pues te lo sube aquí además vemos que es interesante que dice bueno para que funcionen lo que mejor funcionan son los talking vídeos vale los vídeos en los que alguien habla dice se soportan enlaces a youtube google drive zoom vimeo ramble string yard y más y por lo tanto los vídeos digamos de hablar vale lo que sean vídeo podcast educational vídeos o vídeos educativos vídeos con comentarios reviews de productos discursos motivacionales esos funcionan bien y los que funcionan peor digamos son los que sean vídeo blog vale esto que pues mucho más visual la parte de gaming vídeos de gaming que son muy rápidos o vídeos musicales pues estos funcionan un poco peor algo también interesante es que opus clip permite subir múltiples vídeos al mismo tiempo lo cual es útil pues para procesar el note pero sólo quiero aprender como posible para hacerlo bien vídeos para las redes fácil y rápido con estilo hip hop esto será épico en busca del conocimiento estoy opus clip high me ayudará a volar a crear vídeos increíbles ya lo verás con un estilo que destacaré vamos a pillar